López Santos Grúas y Transportes se consolida con una de las mejores empresas orgullosamente mexicana, colocándonos como líder en el ramo, en base al profesionalismo, puntualidad y constancia, para ofrecer un servicio integral, ya que contamos con grúas de 1 a 800 toneladas para montajes y desmontajes en todas las industrias, así como también nuestro equipo de transporte para mover piezas, maquinaria y equipo voluminoso e indivisible, con peso de 1 a 1.500 toneladas. De una sola pieza también contamos con camiones ligeros, equipados con grúas articuladas y cuadrillas de maniuristas con toda la herramienta necesaria, para realizar los movimientos de piezas, maquinaria y equipo de 1 a 500 toneladas, en exteriores e interiores, donde las grúas no operan. Gracias al constante dinamismo, hemos logrado el crecimiento y la experiencia, que nos permite ofrecer las mejores condiciones de servicio y calidad. Contamos con un almacén de refacciones y servicio para mantener en óptimas condiciones todos nuestros equipos, de igual forma se cuenta con un patio de 4.000 metros cuadrados, para maniobras y 20.000 metros cuadrados de bodegas, para almacenaje de maquinaria y equipos. Contamos con grúas articuladas, únicas en Latinoamérica, de igual forma con grúas hidráulicas montadas sobre camión y todo terreno de 1 a 800 toneladas, y con alcance de altura hasta 120 metros. López Santos, Grúas y Transportes, movemos a México.